Máquina Al Alacrán tumbando caña Oye colega no te asustes cuando veas Oye colega no te asustes cuando veas Al Alacrán tumbando caña Al Alacrán tumbando caña Consuelo de mi país hermano Consuelo de mi país hermano Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña Oye colega no te asustes cuando veas Oye colega no te asustes cuando veas Al Alacrán tumbando caña Al Alacrán tumbando caña Oye colega no te asustes cuando veas Al Alacrán tumbando caña Al Alacrán tumbando caña Consuelo de mi país hermano Consuelo de mi país hermano Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña 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 Si, tumbando caña